Estamos en el puente Inambari y aquí concluye el tramo 2 de la carretera interoceánica, pero empieza el tramo 3 que nos conduce hasta Ñapari, frontera con Brasil, y hacia allá vamos. Con los tramos 2 y 3 de la carretera interoceánica se incrementó el tráfico de hasta 846 mil vehículos livianos y 279 mil vehículos pesados. El tiempo de viaje de Inambari a Ñapari se redujo a 7 horas, 48% menos tiempo desde que funciona la carretera. Cae la tarde y entrando a Puerto Maldonado desde Cusco, al costado de la vía, encontramos a Cirilo Méndez, el primer productor de copo azul en Madre de Dios, un fruto amazónico cuya semilla la trajo de Brasil para plantarlas en sus tierras. Cuenta que cuando no existía la interoceánica, llegar hasta Brasil era toda una odisea. Teníamos que viajar partes, partes a pie, partes, partes en el carro, empujando, jalando. El camino era una trocha, dos, tres días. Ahora que existe la interoceánica, todo el mundo viaja con corbata. Desde entonces, Don Cirilo comercializa la pulpa, la semilla y los derivados. Uno de sus productos más vendidos es el queque de copo azul. El troqueque es producto bandera, ese es el que sale más que la comida. Los tramos dos y tres de la carretera interoceánica generaron aproximadamente 89.300 empleos anuales en la macro región sur. En Puerto Maldonado, pese a los controles de las autoridades en la carretera, hay impactos que restan. El corredor vial interoceánico sur ha permitido el desarrollo comercial entre ambos países. Sí, Iñapari ha crecido, como todo desarrollo viene a través de nuestros medios de comunicación y es parte de la interoceánica para que Iñapari pueda desarrollarse. Iñapari vive del pan llevar, de la agricultura familiar, para el consumo local, pero ahora también se han incrementado gracias a este corredor vial. El tramo tres de la carretera interoceánica cruza las fronteras sobre el río Acre. A un kilómetro está el poblado brasileño de Asís. Irsa Sur tiene un plazo de concesión de 25 años y es una APP cofinanciada. A lo largo del camino recorrimos 656 kilómetros, uniendo las localidades de Urcos, en Cusco e Iñapari, en Madre de Dios, manteniendo la cadena productiva en esta parte del país. Bicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú